Eso lo tengo muy claro Las caras conocidas me parecen raras Las cosas más absurdas me resultan claras Camino cuadras y cuadras cantando en voz alta Nadie se explica lo que me pasa El mundo está al revés para mí Continuamente llevo el corazón inquieto De pronto estoy serena De repente tiemblo Sin ir más lejos Quise comprobar mi suerte El mundo está al revés Resulta que me quieres Julito Padrón de Cuba ¡Gracias! 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 Alta, nadie se explica lo que me pasa El mundo está al revés Para mí, continuamente llevo el corazón inquieto De pronto soy serena, de repente Tiempo, seguir más lejos Quise comprobar mi suerte El mundo está al revés Resulta Que me quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!